de Rosa Miriam Petrovich. Hoy la secretaria general no va a estar, le tengo que decir que lo lamento para sus oyentes, hoy lo va a acompañar en este espacio y espero que hasta el último minuto escuchen para hacer las críticas, por favor, no cambien del dial. Y por supuesto estoy muy bien acompañado hoy por Clau, por Mónica, y bueno, saludos para un colega que creía que hoy me iba a acompañar, pero bueno, lamentablemente hoy no pudo venir. A Rosita le tengo que decir que vamos a hacer lo imposible, ¿para qué? Y para que realmente tengan la oportunidad de escuchar otra voz y por supuesto tratar de hacer algo ordenado. Lo que pasa es que tantos años de audición hacen que haya una marca registrada de un gremio que le dan una impronta a Rosita, un gremio que realmente es serio, es responsable, es coherente y eso realmente se ha logrado con la conducción de Rosa Miriam Petrovich, que por supuesto merece todo mi respeto y por supuesto siempre le he dicho que mientras ella esté, trataré de acompañarla siempre y cuando la salud me permita. Rosita, por favor, si estás escuchando, sabe disculparme a mí y por supuesto alguna imperfección que podamos tener en cuanto al programa que podemos hacer. Vamos a tratar de ver un poco lo que el sindicato está haciendo. Después, por supuesto, tengo que preguntarle acá a las colegas que me acompañan y me tienen que convencer por qué las tengo que votar, porque en el caso del secundario, yo soy secundario y bueno, a mí me tienen que convencer por qué tengo que votar a la lista 1. Pero, vamos a comenzar por algo que hemos tenido en estos días, que es el caso, acá, yo creo que esto sí merece una reflexión muy importante de todos nosotros. Por ahí va a ser difícil ponernos de acuerdo, pero en nuestro sindicato tenemos plena coincidencia en algunas cuestiones, por ejemplo, en lo que ocurre en la Universidad Nacional y, por supuesto, las derivaciones que ha tenido el tratamiento de la problemática que está muy vinculado también con lo que nosotros hemos hecho en nuestra provincia, como sindicato y como grupo, con los otros sindicatos que nos acompañan, con el tema salarial. Fíjense ustedes que hoy el gran problema de la Universidad Nacional fundamentalmente está basado en la pérdida del poder adquisitivo que han tenido los colegas docentes y no docentes de las altas casas de estudios nacionales, donde han perdido prácticamente un 50% del salario. Y digo nuestro porque me traicionó el inconsciente o el subconsciente cuando nosotros perdimos oportunamente con un gobierno provincial no hace mucho tiempo el 50% de nuestro salario. Nos costó muchísimo recuperar y agradecemos el acompañamiento de todos los colegas que, gracias a lo que nosotros tuvimos, unas marchas, ¿recuerdan ustedes? en todo, más marchas, porque fueron en toda la provincia y en resistencia con más de 22 o 23 cuadras de docentes que acompañaron el reclamo de Atex y, por supuesto, de U13tera y también de Sado, que era lo que nosotros estábamos encabezando, ese grupo que pedía una cosa, que era fundamentalmente, algo muy resistido por los colegas de sindicatos, no sé si decir por ahí, ¿cómo decimos? Hermanos, primos, primos lejanos. ¿Eh? Parientes. Parientes, y en la parentela, bueno, no se puede elegir, ¿no es cierto? No. No se puede elegir. Pero, ¿en qué nosotros estábamos en ese tiempo pensando? En algo que nos permitiera no perder con algo que es un flagelo terrible que tenemos como Argentina. Todos los habitantes de nuestro país tenemos un flagelo sumamente grave que se llama inflación. ¿Qué es la inflación? Y, bueno, los economistas por ahí la aplican tan lindo, porque hay economistas en todo. Bueno, acá no trajimos ninguno. Creo que no tenemos ninguno. No, no tenemos. Pero, explican re lindo, pero ¿qué es básicamente? Es muy sencillo. Yo tengo 10 pesos, voy a comprar hoy, compro X cosas. Mañana voy a comprarlo y ya no me alcanzan los 10 pesos. Entonces, fíjense lo que eso significa para asalariados que cobramos una vez al mes, el deterioro, la erosión que tiene el salario día a día. Entonces, eso es lo que pasó en el caso de las universidades que no tienen un mecanismo que nosotros logramos, que nosotros logramos, que los otros gremios se empeñaron de decir calificativos como para dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta, pero era cláusula gatillo. Porque se acuerdan que decían cláusula de revisión. No, es cláusula gatillo. El acuerdo que se hizo, trimestral, ¿qué es lo que permitió eso? Por ejemplo, porque eso tenemos que ver con el golpe inflacionario y el proceso que hubo de devaluación. ¿Qué hubiese ocurrido con nuestro sueldo? Claro, si nosotros no hubiésemos cobrado cláusula gatillo del último trimestre y de este primer trimestre. Si estuviéramos cobrando lo mismo que en enero, imposible. Exactamente. Imposible llevar adelante, imposible vivir, digamos. Hubiésemos partido el 100 y pico, por cierto. El 100, sí. ¿Usted le hubiese alcanzado el dinero estimada? No, de ninguna manera. Bueno. Esto, nosotros no lo queremos convertir en una discusión, decían secretario general por ahí, bizantina o académica, sino es el día a día. Y, ¿qué es lo que ocurre según la visión que tengo respecto al tema universitario? Yo le pregunto a usted, no sé si usted tiene hijos, ¿qué edad tiene? Mi hija tiene 22 años y está estudiando en el nivel terciario. ¿En el nivel terciario? Ciencias de la Educación. ¿Ciencias de la Educación? ¿Dónde está estudiando? En el Instituto Juan Mantovani. Mantovani. ¿Está arancelado? No. No está arancelado. Muy bien. Es público, así que... Muchos hijos de colegas están estudiando en la universidad pública, gratuita de nuestro país. De excelencia. Porque es de excelencia. Eligen de otros países venir a la Argentina justamente porque el prestigio que tiene recibirse en la universidad argentina le abre las puertas en cualquier lugar del mundo. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, hoy, ¿hacia dónde nos quieren conducir? Porque ese es el problema que yo veo que, por supuesto, yo no voy a aconsejar porque yo no aconsejo. Pero, simplemente, yo les digo con la mejor buena voluntad, predisposición que tengo, es... Hay algunas discusiones que nos quieren proponer que nosotros no tenemos que aceptarlas. Y cuál es, a mi entender, eso que nos... Si tenemos que arancelar o no arancelar universidad. Entonces, ¿qué es lo que nos disparan? Hay muchos chicos, hay muchos cargos que se cobran y no están. Hay chicos fantasmas. Y, con eso, es la misma discusión que tenemos para Aerolínea, para esto, para eso. Lo que tenemos que, creo, tener presente, a mi entender, es, ¿las cosas sirven o no sirven? Exactamente. Esa es la primera discusión que tenemos que hacer. Y después, el paso siguiente. El paso siguiente, a mi entender, es, ningún hecho de corrupción o lo que fuere, puede ameritar que se destruya una cosa. Si hay alguien que se equivocó, que malversó, que realmente hizo las cosas en forma indebida, ¿qué es lo que se tiene que hacer, a mi entender? Se tiene que seguir los carriles legales, se tiene que subsanar ese inconveniente, pero mantener lo que realmente sirve. Porque, ¿qué es lo que nos están queriendo hacer ahora? Y, muy sencillo, ante cualquier duda, listo, destruimos, borramos, sacamos, destruimos, desmantelamos, y todos los calificativos que a ustedes se les ocurra. Entonces, yo le pregunto, ¿cuánto significa que un hijo de un docente de nuestra provincia estudie en una universidad de prestigio en forma gratuita? Eso no tiene precio, profe. No tiene, apa, no tiene precio. Porque, justamente, el área de ensalamiento, hoy en día, las que son las universidades privadas, son extremadamente altos e imposibles de pagar. Y, aparte, digamos, el acceso a las carreras, a todo el plan de estudio que se tiene, siempre ha tenido, justamente, la marca de excelencia, ha estado siempre en las universidades públicas. ¿Usted qué? ¿Qué me decía? O sea, no sé si quería acotar algo más sobre él. No, 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 es cierto lo que dice Claudia, es muy cierto, porque hoy sería imposible costear a nuestros hijos en una universidad privada. Y yo le pregunto, ¿no da tristeza de sazón que chicos excelentes que tienen realmente una competencia en cuanto a lo que fueron a estudiar de excelencia, hoy se tengan que volver porque realmente no pueden costear su alquiler que se fueron a las nubes? Y a su vez, que la universidad hoy prácticamente le puede dar muy poquito, porque antes se le daba la comida, y en algunos todavía se sigue manteniendo. Sí, acá se sigue manteniendo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los mejores docentes están emigrando. Y están emigrando fuera del país, o están emigrando para las universidades privadas, que antes no era la de mayor prestigio. Antes ir a una universidad privada no era el gran prestigio. Era el gran prestigio estar en la UBA, estar acá en la UNE, en la UTN, acá en la UCAO. Hoy tenemos excelentes profesionales, y es una universidad pública. Entonces, por eso es que le digo, ¿cuánto dinero más significaba a nuestro sueldo una universidad pública gratuita? ¿Cuánto más dinero significaba un pasaje de colectivo subvencionado? ¿Cuánto más dinero significaba una subvención para un alquiler? Para comida, para becas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo, todas esas cosas, a mi juicio, estaban bien. Ahora, si se desmadró porque hay alguno que hizo lo que no tenía que hacer, y bueno, a esa persona se la tendría que haber separado. Y ahí dice, yo recuerdo que es una cárcel ahí que siempre pasaba en Entre Ríos, y decía algo que yo creo que es realmente, o sea, no, no es caprichoso lo que está escrito, que los reos que estaban en esa cárcel, estaban ahí adentro, no para castigo, sino para seguridad. ¿Para seguridad de quién? Y de la sociedad que vive bien, que realmente tiene sus principios, que realmente colabora para el bienestar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, yo les pregunto a ustedes dos, van a, no sé si les gusta la historia. ¿La historia les gusta? Sí. Bueno, yo sé que les gusta, no sé a ustedes. Sí. Pero a los colegas que están escuchando, yo les pregunto si les gusta la historia. Cuando hablamos de héroes, aquí hay un nombre, a ver, ¿qué se les ocurre con un héroe de nuestro país? San Martín. Sí, no. Sí, no, no. Muy bien. Raúl Collazo, no. Raúl Collazo, no. Pero sí creo que existen muchos, Juan Gómez, me refiero a docentes, que no tienen el título de héroe, pero realmente son verdaderos héroes, por lo que hacen en sus escuelas, en sus comunidades, etcétera. Pero yo quería hacer referencia a esto, hoy nos quieren refregar que héroes son aquellos que votaron contra 13.000 o 14.000 pesos para un jubilado. Yo no sé qué referencia, un silencio acá, por favor hagan ruido, pero realmente, yo le digo a mí me causa realmente pena, desazón, de que se haya hecho, no, no porque le hiciera un hecho. Una tergiversación, digamos, de la palabra héroe. Cuando tengan que votar por eso, yo lo tenía todo esto de la mano, con el tema de lo que es el presupuesto para las universidades. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, esto yo creo que nos puede ser un antes y un después para nosotros, porque yo creo que los excesos son todos malos, todos son los excesos malos, pero realmente yo considero que realmente se tiene que buscar un equilibrio, porque fíjense que yo también leía ayer, creo, ayer leía, donde colegas parece, o no sé si eran colegas docentes, pero que estaban abocados a la enseñanza particular de alumnos, y yo creo que eso está muy ligado con lo que va a ocurrir este año, con el tema de donde no haya posibilidad de matrícula, hacer un examen de ingreso, por ejemplo, para el caso del secundario. Yo le pregunto, te pregunto, Clau, si vos escuchaste algo, ¿cuánto se consultó a los docentes en cuanto a las posibilidades de cambio que a su vez se están nuevamente hablando para el secundario? Porque si hemos tenido en el secundario, ¿cuántos cambios? Y tres cambios por lo menos ya. Ley federal, y después para atrás, con ahora con las orientaciones, no orientaciones, con el tema del secundario 20-30 que ahora se perfila, con el tema de inteligencia artificial, digital, etcétera, etcétera, que se van a incorporar. Se tiene que incorporar, sí o sí, pero ¿cómo? Entonces, ¿ustedes vieron palos para quién? Para los docentes. Para los docentes. Porque se enseña, parece que, según la lectura que yo he hecho, por ahí capaz equivocada o no, que yo tengo por acá, ¿dónde es? Los docentes que van a enseñar a los chicos, parece, que no saben prácticamente nada, que esto, que lo otro. Ahora, yo pregunto, la escuela y especialmente la secundaria, en un país tan pobre, de que no tenemos que ser responsables de todo, pero yo creo, algunos, en el nivel que tienen que ser responsables. Yo me voy a ser responsable si enseño, y cómo enseño, y qué es lo que puedo hacer en mi comunidad. Ahora, ahora nos preguntaron, con chicos de una pobreza total, que van a la escuela para ver si comen algo. Eso estaba por decir, justamente, a esperar el refrigerio. Exactamente. Porque eso, bueno, Mónica también lo vive en la escuela. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué hacemos en la escuela? Volvemos a la cuestión, con hambre no se aprende. Ah, 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 ah. Elemental, viejo. Entonces, miércoles, es compleja la cuestión. Es compleja la cuestión. Uy, 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 que hubo un vuelo al tiempo, pero esto... Esto da lugar, justamente. Claro, yo creo que, bueno, que, no disculpe Rosita, pero yo creo que, eh, está claro, yo acá, el reconocimiento que tengo que hacer, es no a Clau como mi ex-alumna. Como hoy, mi colega. Yo, para mí, es un, es una satisfacción tenerla a Clau, que fue alumna ya hace unos añitos, no tanto, no, 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 pues si no van a decir, van a saber que edad tiene. Pero, eh, que hoy ella esté en un ámbito de representación, que yo nunca llegué, eh, fíjense. Por eso hago el reconocimiento, porque por ahí los, los docentes, creemos que, si, eh, por ahí han escuchado, no, yo soy el docente, yo soy el 10, ustedes son para... No, yo para mí siempre, los 10 fueron ellos, mis alumnos. Y por eso era lo que comentábamos como docentes, hoy antes de entrar, estábamos hablando de docentes. Pero, es, para no irnos de la cuestión, en el tema de la escuela, ¿qué rol ha cumplido en estos últimos años? Familias desintegradas, drogas, eh, con la pobreza que ya indicamos anteriormente. La escuela, yo creo que logró, en cierta parte, socializar. Socializar y no mucho más. La escuela del aprendizaje, que para algunos es lo fundamental, la escuela es muy difícil que lo haga. Es muy difícil que lo haga hoy, en nuestras condiciones. Pero, es algo para discutir, por supuesto, sabremos qué hacer. Y bueno, esto es uno de los grandes temas, pero yo, después quiero dejar un tiempo considerable para el tema de las listas. Pero, habíamos hablado de otro tema, esto, disculpen, que hoy hacemos el corte acá, entonces. Sí. Nosotros que hoy tenemos, a diferencia de la cuarenta, la cláusula gatillo. La cláusula gatillo nos permite, cada tres meses, recuperar lo que perdimos por inflación. Ahora, la inflación es aumento salarial, es aumento de plata que cobramos, sí, pero no es aumento salarial. Por eso pedimos recomposición salarial. Ah, 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 ¿y eso qué? Y bueno, aparte de la cláusula gatillo, tener un extra, o sea, 10, 15, 20% de lo que podamos conseguir, en lo mejor posible, aparte del año pasado, un 20, ¿cuánto era? 20, 26, 26%. Encima de la cláusula gatillo tuvimos de aumento salarial, ¿sí? Ese es nuestro debate en este momento actual. O sea, que a fin de mes que compraste un 25% más de lo que compraste en enero. Ajá. Ah, mi escuela. Exacto. Entonces, justamente, este año no tuvimos recomposición salarial, y bueno, lo que se está planteando es que ese concepto aula se transforme al valor del punto. ¿Y el concepto aula qué es, Claudia? Es el presentismo disfrazado. Los docentes cobran pasado el mes, por supuesto. ¿Y estamos de acuerdo con eso nosotros? Y no. Ah, 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 ah. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y no, porque nosotros tenemos el derecho también de enfermarnos, y por ahí vemos eso, está mal visto en todo el colectivo docentes. ¿Y eso qué? ¿Haces el aporte? ¿Se paga? No, plata es negro y no va a los jubilados. O sea, el concepto aula. O sea, todo lo que sea negro es mensual. Aparte, no va al jubilado, no tiene aporte, no va a la caja para nuestra jubilación, digamos. Entonces, desde siempre, desde siempre, desde el sindicato, recuerdo en el 2013 creo que fue, que se inauguró el presentismo, se combatió, se combatió hasta que se consiguió la eliminación del presentismo. Porque hemos tenido, o sea, vos no, en sueldos que vos tenés en el, digamos, con nuestro sueldo, a lo mejor alguien va a trabajar enfermo para no perder ese presentismo. Entonces, no es justo tampoco. No es justo, va contra el estatuto también. Va contra toda legislación, contra todo lo que está, o sea, moralmente correcto, me parece, ya desde el punto de vista, digamos, aparte. Qué interesante esto, ¿eh? Qué interesante, y otra de las cosas que también, por eso era que cuando nos someten por ahí o nos quieren hacer de discutir algunas cuestiones, tenemos que hacernos cargo también de qué es lo que hemos hecho. Porque una de las cosas que se perdió ahora, ¿qué fue? El incentivo docente. El incentivo docente y la conectividad. Encima que tenemos capacitación. Ahora, ¿estámos de acuerdo con el incentivo docente? Y hasta ahí nomás, ¿por qué? Por el tema de que eran negros. Pero, ¿qué hizo el sindicato? El sindicato nuestro recorrió siete provincias, buscando en ese momento que recorrimos, que se blanqueara, que se incorporara como valor punto. Nunca se quiso hacer. Por eso es que acá no van a escuchar a un gremio que está con una camiseta de tal partido u otra. No, la camiseta que yo veo acá es la camiseta que dice Atex, es la camiseta de, o la camisa, o la chomba, de un sindicato que realmente está con el derecho del trabajador y no con el derecho del partido político de turno. Que responde al docente. Que responde al docente. Por eso es que también tenemos problemas con el financiamiento educativo, que también ahí aparece un, yo tengo acá un informe en un diario que salió, que por supuesto nosotros no vamos a discutir cuestiones económicas, porque ahí hace un reconto de qué es la universidad, cómo está económicamente sostenida, etcétera, etcétera. Nosotros lo que decimos que fue lo que nosotros dijimos cuando se discutió la ley de financiamiento educativo, nosotros hablamos de un presupuesto suficiente. Siente. No hablamos de porcentaje porque, y acá tenemos el tema, fíjense, si nosotros decíamos que se tiene, ese es el dinero para educación, tenía que ser de X cantidad de dinero y se tenía que aumentar el 5%, ¿cuándo tuvimos una inflación del 200 y pico por ciento? Entonces teníamos razón cuando decíamos nosotros un presupuesto suficiente. Bueno, nosotros habíamos hablado y hoy así muy, acá de colegas, que se sale la vaina con el tema que va a decir por la lista, pero no, espérese, espérese, nosotros a los colegas ya les vamos, unos minutitos nomás, con el tema de reconocimientos médicos. Clau, vos me preguntaste y que usted me, creo que me preguntaron algo, no sé si quieren hacerlo en público. Bueno, acá el Frente Gremial lo que propone, lo que tiene en este momento como algo primordial es traer a las localidades el reconocimiento médico, los docentes en la mayoría de las localidades, esa fue una de sus inquietudes o, por qué no decirlo, propuesta, para que lo traigamos también y lo charlemos, lo analicemos, propongamos al ministerio el hecho de tener tantas dificultades hoy al pedir una licencia, ¿sí? Lo que está ocasionando eso. Entonces, se pretende, en valga la redundancia, traer a cada localidad reconocimiento médico, de manera física. Nosotros, en la mesa técnica, hemos pedido mesa técnica o, 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 porque realmente yo creo que no vamos a atar el caballo detrás del carro. La Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que la integran los sindicatos y a su vez con el ministerio, tiene, por ejemplo, la mesa técnica que son dependientes de. Nosotros pedimos en la mesa técnica, pero para que se haga en el marco de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, ¿qué cosa? La discusión que se tiene que hacer sobre los reconocimientos médicos. No se ha derogado la ley del estatuto en el artículo que se refiere a reconocimientos médicos. Y resulta que hubo, por eso es que, era lo que se odia al comienzo, las cosas que no sirven se tienen que sacar y se tienen que hacer cosas nuevas, pero no se tienen que destruir la cuestión de fondo. El reconocimiento médico nosotros siempre lo hemos dicho. Nosotros, ¿qué le hemos dicho a los gobiernos a su turno? Le hemos dicho, señor, una de las cosas que queremos es que se haga, ¿qué? La inspección, el reconocimiento, las auditorías, ¿qué consideren necesarios? Ahora, el colega que está enfermo tiene la obligación, aparte del derecho, de no ir al aula. Un docente enfermo no sirve al frente de alumnos por un montón de situaciones. Hemos hecho nosotros proyectos específicos para leyes especiales, que ahora con el caso del COVID, el caso de dengue, etcétera, etcétera, pero son muchos puntitos que se nos van a ir varios programas. Bueno, con respecto a esto, queremos discutir esto y no estar en forma continua recibiendo de los colegas docentes que en forma urgente pidan a la Secretaría General la intervención del sindicato, ¿para qué? Para solucionar temas derivados de reconocimientos médicos. ¿Qué reconocimientos médicos no entiende determinadas cuestiones? No las entiende. Pero en determinado momento, ¿de dónde surge esta famosa, estos famosos lugares donde directamente parece que acopiaron dinero para algunos? Porque para algunos. Pero no les sirvió el sistema. Yo he tenido la deferencia de acompañar a colegas con sufrimientos graves de salud que, por supuesto, yo no tengo por qué hacerlo público, o aligeran, pero eran graves. Y con una sensibilidad de una roca, los atendieron. En nuestro sindicato, no hace mucho, una colea cayó fulminada por un problema, donde tuvo un problema psicológico y cayó. Se le asistió a la colega, pero mientras tanto el reconocimiento médico le daban vuelta. Tuvimos que hablar al ministerio. Esto es una barbaridad. Eso necesita, entonces, urgente, rediscutirlo. Sí, nosotros nos plantearon esa situación y esa falta de sensibilidad también, ese maltrato, también nos plantearon los colegas. Ya y justamente yo lo que nosotros planteamos, nosotros queremos que revuelvan los reconocimientos médicos en cada localidad como existían. Como antes. Como existían. Y bueno, que se hagan, si hay que hacer auditoría, si hay que hacer revisión, que vaya el médico a la casa, si está internado, que vaya a la clínica, como se hacía. En una época me tocó, en mi caso, que yo estaba cuidando a mi mamá, y bueno, el auditor fue a la clínica, a ver si yo estaba realmente con mi mamá. O sea, pero ese trabajo, ese es el trabajo de contralor del Estado. Ajá, y esto vinculado con todo esto, es parte de lo que nuestro salario, colegas, porque realmente es parte de nuestro salario, el tema de la salud del docente, puede llevar a llevarnos todo nuestro sueldo, a la salud nuestra. Sí. Entonces, hemos enfrentado situaciones ahora, que por eso era que yo también, está muy vinculado con lo que yo dije al comienzo. Se llevan a discutir situaciones X, porque las cosas se hacen mal. Cuando directamente se le ocurrió, pero realmente en un acto de magia de un quinto mundo, más o menos, a un diputado, o a diputados, decir que los trabajadores de la educación y del resto de los trabajadores públicos elijan su obra social. ¡Uh, qué generoso que son, eh! Muy generosos son. Ahora, creo que hay palabras que por más que hayan sido utilizadas hace muchos años, creo que tienen una vigencia total. Y esas palabras que son... ¿Cuándo es que uno, cuando colabora con el otro, con el que pone un poquito más que el otro, ¿cómo se llama eso? Solidaridad. ¡Ah! Solidaridad. Miércoles. Parece que para muchos la solidaridad no existe. Es mala palabra. Hasta el momento que la necesitan, la solidaridad. ¿Por qué digo esto? Porque la salud no tiene límites en cuanto a erogaciones posibles. Claro, hay personas que van a transitar en nuestra vida terrena sin haber gastado quizás tres órdenes de nuestro instituto. Es verdad. Pero hay colegas que, por ejemplo, No vivirían. En el caso de... Ayer, cuando era que... Me decían, una colega necesita una mochila... Con oxígeno. Con oxígeno para poder se le dar de alta. Fíjense. Yo le pregunto, ¿cuánto cuesta una mochila? Ni idea, pero mucho. ¿La puede pagar? No sé. ¿La puede pagar? Impagable. Impagable. Un tratamiento oncológico. Menos. Se puede pagar. Y lo más... No lo lindo, porque está bien. Somos solidarios. Hay políticos que han utilizado la obra social para hacer intervenciones de sus hijos que demandaron millones de dólares. Fueron millones de dólares. y hay otros que por una... Un tratamiento facial. También. También. Qué daño. Ahora, si la obra social la vamos a utilizar para equidad o tal cosa, yo creo que, por supuesto, la gente se enoja. Ahora, yo he preguntado por una prepaga y ninguno de nosotros está en condiciones... ¿Por qué? Porque las prepagas quieren... Gente joven y sana. ¡Papá! Gente sana. ¡Sana, sana! Y sí. Pero, no, realmente son campeones. Son campeones, pero hacia ahí nos apuntan. ¿Por qué? Y porque en algún momento se hizo un exceso en la obra social, porque le hicieron los dientes un poquito más blanqueados a algunos, etcétera, etcétera, y... Pero no a nosotros. No tenemos el proceso judicial, pero Vox Populi se hizo por la obra social. No sé, al que está en la... ¿Qué queda un minutito? Bueno, Rosita, por favor, como el emoji ese que no te tape los oídos, por favor. No, creo que por supuesto yo adelanté y ya han participado acá, así que no vamos a tener solamente alguien que se ocupe del legajo de los docentes. Acá tenemos representantes gremiales y eso es lo que a mí me enorgullece tener acá colegas que están haciendo visitas gremiales y no con el temor por ahí de qué es el gremio, ¿no? El gremio realmente como el... el docente que ayuda al colega, el que le... trabaja sobre sus derechos, porque acá realmente tenemos que ver esto y yo como sé que han estado ustedes acá con Rosita, yo creo que se han hablado mucho del... del tema de las listas, etcétera, etcétera, pero ¿qué es lo que...? No es lo mismo la teoría que la práctica, sé que han visitado a los colegas, sé que han tenido experiencias que no sé si son buenas o malas, yo creo... quiero que me cuenten a mí, por supuesto, que le cuenten a todos los colegas que escuchan el programa, que no sé si están haciendo... quemando la leña para la asadita, pero por lo menos para calentar el agua para tomar un rico mate con nosotros. Así que, a ver qué es lo que ha pasado con las visitas colegas en las escuelas, ¿qué nos pueden contar? Bueno, nosotras estuvimos visitando ya más de nueve localidades, lo que va de la campaña, y muy buenas repercusiones, lo que queremos es escuchar, ¿no es cierto?, escuchar al colega, al docente, hacerles saber que también somos docentes, que estamos en actividad, actualmente en un cargo directivo, sabemos las realidades de las escuelas y la realidad de cada docente, ¿sí? Y bueno, les presentamos nuestras candidaturas como miembro titular. Te veo entusiasmada. Sí, muy entusiasmada, la verdad que sí, no pensaba, pero la verdad muy entusiasmada, me encantó la propuesta y realmente la estoy llevando a cabo de la mejor manera posible, ¿sí? Así que bueno, les comentamos nuestra candidatura que es de ser miembro titular de junta de clasificación, les comentamos cuántos lugares son los que se ocupan en junta, ¿sí? Que son los cuatro los lugares, uno es el miembro ocupado por un miembro oficial, del que está mencionado, nombrado por el gobierno de turno, y los tres restantes, sí, los eligen los docentes. Nosotros los que también queremos hacerlo saber al docente es que el 23 de octubre, que van a ir a emitir su voto, lo hagan con confianza, ¿sí? Con convicción, eso es lo que nosotros también les vamos a transmitir en donde estuvimos presentes, el tema de nuestra transparencia y honestidad en el trabajo, compromiso sobre todo, ¿sí? Que se yo, el tema de nuestro es de resguardar los legajos de cada docente, ¿sí? Como así también informarlos, guiarlos, acompañarlos en lo que necesiten y como somos de Sáenz Peña, las dos candidatas titulares, quien les habla, Mónica Poñuc y en segundo lugar, Mariela Bartolomé, somos de Sáenz Peña y la propuesta del Frente Gremial es que el colega sea de acá, que nosotros seamos de acá, en este caso, y podamos estar atendiendo de manera bien personalizada al docente. Claro, Mónica, mira, para nuestro sindicato, por supuesto, el agradecimiento grandote que tenemos con ustedes que nos van a representar en un organismo tan importante que el caso de las juntas. Y una de las cosas que me alegra al escucharte es que en ningún momento haces referencia a ninguna otra lista. Vos nos contás qué es lo que están haciendo y qué es lo que está haciendo Atex. Y en qué va a consistir mi trabajo. ¿Sabes qué es lo que...? Porque algunos nos parece que están nerviosos. Yo noto como algunos primos que están nerviosos y hablan de cuestiones que nosotros creo que no debemos hablar porque el colega realmente no le importa la chiquilinada o la cosa chiquita o el puntapié al tobillo. No, eso no tiene ningún sentido. Al colega necesitamos que ustedes le mantengan su legajo realmente con custodia férrea. Exacto. Que realmente tengan equidad en lo que ustedes hacen y por supuesto parece que hay algunos que creían que era mucho más fácil. El mayoría porque nosotros acá tenemos a Clau que estaba en minoría cuando hablaban de que vamos a hacer todos los concursos etcétera. No era tan fácil. Y en el caso nosotros hemos visto de nivel secundario que lo que se está haciendo hoy lo tienen que reconocer esos sindicatos que están nerviosos. Lo que están haciendo es una ley que la resistían o el proyecto nuestro lo resistían porque hablaban de titularización. Ah, hoy me caben. Y hablamos del plan de estabilidad y garantías laborales. Ah, y no nosotros ellos son los que hoy porque la estabilidad pero en hora buena. Nosotros hicimos un proyecto no para TEDx y sus afiliados lo hicimos para todos los docentes. Así que Clau también te invito a vos a ver qué otra cosa nos puede ayudar en este sentido nosotros estamos trabajando en junta secundaria sobre el plan de estabilidad y garantías laborales ya finalizando el trabajo y yo le digo a los colegas que nos tengan paciencia porque imagínense que si junta técnica que tiene menos escuelas y menos inscriptos recién el 30 de septiembre sacó la nómina nosotros que tenemos muchísimas más escuelas y más inscriptos estamos finalizando el trabajo o sea que nos tengan paciencia que la lista de la nómina de los docentes inscriptos para acceder a la titularidad porque justamente el plan de estabilidad lo que te da es el acceso y también tenés la otra parte que es la reubicación de los docentes titulares porque hay dos cuestiones ahí o sea no es que tenés solamente la estabilidad laboral como se llama el interino tiene su estabilidad laboral sino que el que era ya titular hay que reubicarlos en los espacios en los cuales va a quedar y otra cuestión que yo siempre les recalco porque por ahí no se dimensiona porque como no se aplicó digamos que ante un cambio de plan de estudio en otras épocas lo que se hacía era darle de baja al docente interino y al titular quedaba en disponibilidad un año medio año más lo que he visto o sea el trabajo anteriormente años anteriores digamos en la junta entonces cuando se plantea la transformación desde el sindicato se piensa en esta situación y en amparar a los docentes que estaban en actividad que tenían espacios curriculares que desaparecen de la currícula justamente con la transformación educativa y con los títulos ¿qué pasa ahí con eso? también la cuestión de el cambio de competencia de título y títulos que perdieron competencia para la materia para el que el docente había concursado inclusive en su momento había concursado había llegado a la cátedra por un concurso y hoy no tiene competencia de título para dar esa materia entonces justamente para el resguardo de todos los colegas se pensó en el espacio que se denomina proyecto focalizado que tanto interinos como titulares van a acceder justamente ¿por qué? porque el lugar que ocupaban el espacio curricular el que la materia que dictaban ha desaparecido justamente y eso ¿qué hubiera significado? y en algunos lugares bueno a lo mejor en una ciudad grande el docente puede conseguir horas en otro colegio bueno pero si al cerrarse su espacio reducir su competencia de título ¿qué significa? y pues bueno que no tenemos trabajo esa es la cuestión Claudia vamos a seguir un poquito más con lo que vos estás desarrollando pero a la colega le tengo que decir acá tenemos un verdadero ejemplo de una colega que le hizo ¿cómo le puedo decir? el culto a otra palabra también que es muy importante que es la paciencia eso es el reconocimiento también público que tengo que hacer Claudia para vos y acá para todos los lugares donde te escuchan este programa de la paciencia que has tenido cuando un colega fue a visitarte y a su vez esto está vinculado con una de las cuestiones la desesperación de colegas parientes que quieren hacer listas provisorias pero ¿para qué? para dar teléfonos privados para decir yo te voy a titularizar etcétera la junta de clasificación ¿tiene la última palabra en lo que ordena la ley Claudia? ¿o es la mesa técnica? a ver esto yo no a ver si me queda claro ante diferentes controversias que se puedan presentar en la última palabra la va a tener la mesa técnica no la junta de clasificación ¿ah y entonces? en la representación la tienen los sindicatos y son los que participan en la mesa técnica y es vinculante o sea no decidimos nosotros como miembros de juntas sino que decide la mesa técnica ante diferentes controversias eso está todo establecido por ley ah para quiere decir que por ahí no sé si mienten o dicen un poquito verdades a medio entonces al decir que llamame por privado que yo te voy a solucionar tu tema si es que vas y otro de los casos que hemos tenido también porque hay colegas que en esta semana han llegado a nuestro sindicato donde nos dicen nosotros por algunos también amigos parientes que le dijeron no te inscribas porque a vos no te va a corresponder y resulta que sí porque la mesa técnica acordó determinadas cuestiones que la ley por ahí dejaba esa libertad y es la interpretación de los alcances interpretación de los alcances de la ley la 3895 y 3896 porque y también en la paciencia que se también que tiene por ahí es difícil pedirle al colega tener un poco de paciencia y esto porque hay desesperación hay desesperación claro lo que pasa ahí fíjate vos se están borrando cargos me refiero no docentes pero en administración pública que haya se pierde el trabajo la familia que tiene el sustento en la docencia que es lo que quiere urgente una medida que lo lleve a tener estabilidad pero nosotros que le dijimos ojo estas leyes le faltó un poquito más una vueltita de tuerca y era lo que nosotros habíamos hecho en nuestro proyecto se acuerdan cuando nosotros hablábamos de estabilidad para todos porque ser titular con los cambios que tenemos y con un artículo 21 en nuestro estatuto que una espada de Democle ojo porque una cosa es que yo sea titular y si me dan me dejan en disponibilidad y todos los cargos son titulares donde me reubico en otros programas les vamos a contar nosotros ya tenemos el proyecto hecho para que los diputados le den solución a esos colegas y también esto si no me quería olvidar para un colega por ahí que había pedido a ver qué se podía hacer son colegas que tienen más de 20 años en algunos cargos y que perdieron competencias de título etcétera etcétera y esos docentes no entraron en lo que fue las leyes de estabilización ¿qué es lo que pasa si a esos docentes se les saca el concurso a su cargo y se quedan sin trabajo con 20 y pico de años de aporte quedan en la calle entonces ATED presentó esta semana pasada un proyecto de ley donde habla de que a esos colegas no se les saca el concurso a su cargo entonces eso esos docentes no es que van a costar más simplemente van a seguir desempeñándose en sus tareas ahora si hay modificaciones por ejemplo porque se cerró el concurso y todo nosotros eso sí nosotros no lo decimos o sea los diputados sabrán si pueden extender o no lo que nosotros pedimos pero básicamente es que no se les saca concurso a su cargo bueno otra cosa más quiero escuchar de la junta falta falta unos minutitos que son de oro para que me compensan de que yo los tengo que votar bueno y Mónica va que es la que está hoy a nivel primario a comentarles cómo está integrada la lista 1 para el nivel primario bien bueno quien les habla en primer lugar como titular Mónica Poñu en segundo lugar Mariela Bartolomé también de Sazpeña y en tercer lugar Fleckenstein Hugo Humberto de Juan José Castel sí tribunal de disciplina titular cantero José Luis entonces esa sería la lista número 1 del Frente Gremial Docente junto a Tech Utrecetera y Sado también ahí lo que quiero que plantees fíjate que nosotros los suplentes todos los que son nuestros suplentes son del interior eso quiero que vos comentes Moni bien por ejemplo como suplente de mi candidatura estaría el señor Fortini Juan que es de Quitilipi y en segundo lugar la señora Cinat Cintia Joana de Villaverter también así en segundo lugar de Bartolomé y Mariela tendría como primer suplente a Alagastino José Luis de Campo Largo y en segundo lugar como suplente Vox Rosana Isabel de Hermoso Campo tribunal de disciplina el primer suplente del señor cantero sería la señorita o señora Gutiérrez Miriam Elizabeth de Resistencia y segundo suplente Coman Liliana Beatriz de Charata una de las cosas que te quiero decir a vos y transmitirle a todos los colegas porque por ahí si como le puedo decir vieron que dice una figura que por supuesto los que tenemos fe decimos Dios está en todos lugares pero atiende en resistencia uno quisiera estar en todos los lugares exacto por supuesto como promesos como representantes y ayudándolos acompañándolos lamentablemente es imposible por el sinnúmero de situaciones que tenemos de resistencia y especialmente con la Secretaría General que lo resuelve y por supuesto como adjunto estoy para ayudar en esas cuestiones pero para transmitirle es lo que hoy también te dije a vos clave yo nunca fui integrante de la Junta nunca fui ni siquiera vos solamente estuve en el Consejo de Educación pero les quiero decir que porque hay algunos colegas que por ahí se enojan uy por qué fue la no tal y no yo esto yo nunca fui candidato a la Junta y tengo 40 y pico de años de militancia en nuestro sindicato lo cual no significa que tengo tengo el derecho a circunstancias han hecho de que ustedes se lo haya elegido hoy fíjense dentro de un grupo muy importante de afiliados que tenemos para que nos representen por eso es que nuestro sindicato ha puesto todo su esfuerzo todo lo que puede ayudar a que ustedes tengan la posibilidad de acceder a dar esas garantías a los docentes que ponen en ustedes o perdón que van a poner en ustedes después del día 23 y por supuesto hoy lo están haciendo con la colega su historia su historia dentro de lo que es la docencia para su carrera fíjense no es poca cosa así que esto es lo que yo quería realmente decirles a ustedes y que realmente para nosotros es la satisfacción más grande que tenemos y ya bueno falta un poquito más no sé si voy a tener aquí tomás pero después ya vamos casi cerrando para lo que planteamos con Mónica lo que planteamos con Mónica es la cuestión de lo importante que es en todas las visitas a la escuela que expresen su voto obviamente que nosotros queremos que voten lista 1 pero la expresión del voto y es que es lo que significa el resguardo de el espacio de representación que tienen los colegas docentes tenemos todos todos somos parte del sistema al tener la posibilidad de elegir a quienes los representan hacer uso de ese derecho y tienen que hacer justamente hacer uso de ese derecho de ir a votar y ejercer ese derecho justamente para demostrar que ellos si les interesa y que esto es importante para ellos para ellos para todas y por supuesto yo creo esto por ahí no lo vayan a tomar como una idea pesimista al contrario yo creo que la actividad de ustedes cada vez va a estar o va a cumplir un rol más importante por lo cambiante que es nuestra actividad y realmente no sabemos realmente para dónde puede salir algunas cuestiones y fíjense lo que pasó oportunamente en Buenos Aires por no darle bolilla a lo que son las juntas nosotros no queremos una junta de integrantes de oficiales que decidan por nosotros ahora por supuesto era el mensaje de equilibrio que una vez más pido para el resto de las listas que realmente hagamos una una contienda electoral realmente sin agravios con buena predisposición somos docentes debemos demostremos debemos dar el ejemplo la iglesia no por favor así que bueno ya estamos para el cierre mira decirle a todos saludarlos a todos bueno entonces ya para ir cerrando lo que queremos llegar a transmitirles es que el día 23 pongan su demuestre manifiesto en su voto de confianza en lo que en lo que respecta a la lista uno por supuesto también o sea acompañar lo que dice Mónica justamente y nosotros cuando vamos a la escuela planteamos desde el punto de vista de lo que hemos logrado en cada ámbito para el docente desde lo salarial como las condiciones de trabajo digamos como desde siempre estamos buscando la forma y la manera de solucionar los inconvenientes los conflictos y mira somos previsores como en la cuestión de la 76-16 de lo que podía llegar a pasar ante una transformación educativa bueno para los oyentes de Rosita que hasta el último momento quedaron para escuchar a las colegas tengo que decir que el acompañamiento que he tratado de hacer ha sido con toda la buena voluntad por supuesto Rosita agradecerle el pedido que me ha hecho que venga porque realmente es un programa de años que realmente dejar en manos de otra persona no es simple si le tengo que decir como docente mi situación de revista era suplente por un solo día hasta luego hasta luego hasta luego muchas gracias hasta aquí hemos difundido